El ave canta en su rama la sirena entre los mares y yo canto en los rosales de una rosa presumida El ave canta en su rama la sirena entre los mares y yo canto en los rosales de una rosa presumida Yo me estoy desgañotando por ver tu felicidad pero tú gozas con otros mientras yo estoy por acá Yo me estoy desgañotando por ver tu felicidad pero tú gozas con otros mientras yo estoy por acá Vamos a ver con esos coronguinos Así, así Levanta la pollera Lurín Pachita ¡Otra! 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 ¡Qué bonita vas creciendo cosecheando tus laureles! ¡Y yo pobre padeciendo con un brillo deshojado!